Ahí te quedas. Que cante, que cante, que cante, que cante, que cante, que cante. ¿O no? En mi propio mundo Un día bien Que pasa cualquier cosa Si la dejas ser Cuando era difícil Era la verdad Cerraba mi corazón La posibilidad Y sé que algo cambió Que distinto soy Y así deseo Algo nuevo está Por comenzar Se siente bien Si conmigo estás Y hoy al mirarte a ti Yo puedo sentir Que algo va a empezar Oh, yeah Y nadie imaginaba Que te haya aquí Oh, oh, oh Y mi mundo es más brillante Más brillante Que andas por ahí Por ahí Y sé Y sé que algo cambió Que distinto soy Y hoy puedo creer Que algo nuevo está Por comenzar Se siente bien Y hoy al mirarte a ti Yo puedo sentir Yo puedo sentir Que algo va a empezar Yo no creía que pasaba Hasta que a mí me pasó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y antes nunca lo vi Pero lo puedo sentir Oh, 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 oh Comenzó lo nuevo ya, se siente bien si conmigo estás Y hoy al millar que a ti, yo puedo sentir Comenzó lo nuevo ya, se siente bien si conmigo estás Y hoy al millar que a ti, yo puedo sentir Que algo va a empezar Que algo va a empezar Hola, soy Gerardo Mariana